Música Hola Platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio número 30 de Survival a Platanado 3 y nos encontramos aquí acompañados por el señor Cornelius Blacky, que está ahí arriba en el andamio y con el señor Manuel Reston Canarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Dios, qué susto me ha dado el Cornelius, ¿sabes? Ojo, que Manu acaba de conseguir el logro, hora de picar, ¿eh? Eh, Manu, no habías picado nunca, ¿eh? No, este Survival todavía no me había apetecido picar, así que dije, bueno, me voy a crastear un pico y vamos a empezar a picar hoy, a ver qué tal. Tío, qué raro que te dé los logros. El servidor está fatal, se reinician los logros, antes también con la mesa crasteo lo mismo, esto es una locura, tío. Es que encima que tenemos la comida bugueada, recordemos que en el episodio anterior nos subía y nos bajaban los muslitos, así como si fuera, yo qué sé, la emisora de la radio, ¿sabes? Para arriba y para abajo, pues no sé, ahora esto está bugueado también, bueno, bueno, no pasa nada. Vale, ¿qué vamos a hacer en este episodio número 30? Vamos a hacer cosas nazis, como dijo Manuel. Vamos a hacer, yo, en primer lugar, tengo el mono de trabajo puesto porque vamos a comenzar el proyecto de granero. El mono lo tenemos nosotros aquí al lado. ¡Eso ha sido buena! ¡Eso ha sido buena! Hashtag el bullying, bueno. Más y comentarios indecentes, ¿vale? A ver, dime. Que no lo sepa la gente, que tú y yo nunca vamos de frente, no, que me acabo de encantar un pico. Madre mía. Y me ha salido irrompibilidad 3, eficiencia 4, suerte 3. Tío, que cosa puede tener tanta suerte. Mira, yo, aparte de que en el episodio anterior morí, estuvimos picando en el Nether, Manu y yo, hicimos la ampliación del Nether Hub a la parte esta de la arcilla. Y con los niveles que conseguí, pues lo que hice fue repararme el pico que tenía hasta ahora. Y bueno, lo que iba a decir, Manu en este episodio va a seguir avanzando en lo del Nether porque no hace falta un montón de hielo, seguir picando y demás. Connor va a ponerse ahí con la casa. Bueno, de hecho, está ahí, ahí lo veis poniendo ahí escalones. Y yo, pues, quería empezar este proyecto de granero. ¿Para qué queremos un granero? Pues mira, no tiene por qué ser todo técnico en esta serie. Ya lo dijimos anteriormente. ¿Para qué queremos un granero? Para guardar los animales, Massi. Claro, a ver, no todo en esta serie tiene que ser granja y cosas técnicas, sino, a ver, podemos hacer cosas que hagan que el mundo esté bonito. Y un granero, pues, unas cosas de estas que mola un montón. Entonces, fabricaré el granero. Dentro podemos poner los bloques estos de paja. Y luego... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Y luego también dentro podemos poner a los caballitos. Que, por cierto, mi caballo murió, el caballo de alguien más murió. Una cosa, un inciso, perdona que te interrumpa. Dijiste el granero para tocarte paja, ¿lo quieres hacer? Eso fue lo que dijo, ¿no, Cornel? No, para colocar los bloques de paja, dije. ¿Ve? Otra vez. Ha dicho paja, ¿no? Ah, que ahora se lo hace por bloque. Claro, el tío este... Ahora se lo hace por bloque, dice. Y bueno, a ver, fuera de cámara lo que he hecho es hacer el perímetro. Porque más o menos quería saber cuánto podía ocupar. Porque encima ahora tengo que quitar todos estos robles que hay aquí. Y los que hay un poquito alrededor. Pero bueno, no pasa nada. Simplemente quiero que veáis qué es esto de aquí. Hace esquina con esto. De aquí, mira. De esta esquina a la otra. Hasta aquí. Hay 19 bloques de... ¿Qué? ¿Qué? Hay 19 bloques de... Al Dr. Nick en Los Simpsons cuando empieza esta cosa se engancha con esta otra cosa. Y ahora se engancha con esta otra cosa y se forma esta otra cosa. Pues así ha sido la explicación de Maxi. Hola, Dr. Nick. Pero ¿por qué Cornel? A ver, Cornel siempre tiene un ejemplo para todo, tío. Yo no sé cómo lo hace este hombre. Es que es el sabio de la serie. Ella todo es... Es como... Es una mente prodigiosa. Lleva un par de días en YouTube, tío. Que va fatal. O sea, yo voy a contar mi anécdota. O sea, ya que no lo he contado en ningún vídeo en toda la semana pasada. Y es que el martes yo quería subir el vídeo que... Bueno, que subí el miércoles del Maxi Banana. Jugando al juego este de... De coger un plátano y llevarlo al frutero, etc. Y lo tenía subido desde... Desde las 3 de la tarde, ¿vale? Del martes. Y entonces, pues yo los vídeos los suelo publicar a las 8 más o menos. Entonces, eran las 8. Estaba hablando con Oli. Y le digo... Ay, voy a publicar mi vídeo de hoy. Que no lo he publicado. Lo publiqué. Y me fui a grabar el vídeo del miércoles. Que eran unos minijuegos de Maxi Party. Y a esto que se hace como las 10 de la noche. Y el vídeo estaba todavía con la ruedita esa de publicando en el feed. Diciendo, pero madre mía, si le he dado hace 2 horas a publicar. Total, que eran las 2 de la mañana. Y seguía sin publicarse el vídeo. Con lo cual, lo que hice fue borrarlo. Y volver a subirlo. Pero, o sea, ¿sabéis qué pasó? Que esto sí que no lo he contado. Que borré el vídeo. Y cuando me desperté en Twitter. Se había publicado el tweet este de en plan... Cuando se publica el vídeo en YouTube. A las 6 de la mañana. O sea, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Tardo en procesarse el vídeo y en subirse, ¿sabes? O sea, ¿cómo te quedas que dure tanto? ¿Para esto estoy yo en YouTube? Pues no, no sé. Me indigno. ¿Por qué te han pasado cosas más? No te estás por los barcos y las putas. Obviamente. Yo te lo digo una cosa. Yo ya he hecho en plan... Sí, yo también. Yo también, pero... No, es que yo en mi cabeza sigo teniendo una cosa, Corne. Dime. Ahí va, ¿eh? Lo que ha pasado hace un momento. De que tú has puesto el ejemplo del doctor. Y la explicación de Masi, ¿sabes? De esto engancha con esto. Y esto engancha con lo otro. Pues, ¿sabes lo que se me ha venido a la cabeza? ¿De cómo engancha Masi los temas? No, 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 no. Pero, cuando te encuentras... Es que lo vi en una serie el otro día, ¿sabes? Te encuentras a una persona. Que hace un montón que no es. Preferiblemente este ejemplo se suele dar con mujeres que... Ellas han tenido algo, aunque sea psicológico contigo. Y tú con ellas, pues... Como que no tanto, ¿sabes? El feeling. Y te encuentras con ella y te dice... ¡Manolo! ¿Te acuerdas de mí? Y tú... ¿Sí? ¡No, sí! ¿No? ¿Cuánto tiempo? No sé qué. Y tú dices... Ah, sí. De aquella vez. En aquella fiesta. En aquel lugar. En aquel momento. Lo pasamos genial. Y dice... No, fuimos juntos a la escuela. Voy a ponerme la nueva armadura. Porque... Bueno, fui al cofre de ese momento ese que hizo Manu. Además, por lo visto, no le interesaba la necesidad. No, además, si el tema no le interesaba. Lo ha cambiado muy rápido. Es que él con mujeres no... Ya tú sabes, ¿no? A ver, yo sabía. Yo... Ya... Ya sabes lo que hay, ¿no? Él con mujeres no... Yo solo de más de 15, lo siento. Claro, nos hemos puesto a hablar de mujeres y ha cambiado de tema. Dice, no, yo solo si hablamos de hombres me meto en el tema. Y si son negan, mejores. Que son de más de 15 casi todos, tío. Ahí no hay falla. Se nos va mucho la castaña. Se nos va mucho la castaña. Y diréis... Maxi, ¿es cierto esos rumores? Bueno, ¿son ciertos esos rumores que dicen que has hecho cosas en su lugar? Pues sí, el otro día se me fue la castaña y me puse a hacer la sala de los cofres. Me puse a hacer la sala de cofres. Edité todo el suelo, todo el techo. Y puse una foto por Twitter. Y la gente aún así dudaba de mí. ¿Sabes qué pasa? Que yo no puedo hacer cosas en su lugar. Hombre, es lógico. Como no lo enseñamos en el episodio anterior. Ahora basta siete episodios. ¿Vale? Siete episodios diciendo, mira lo que he hecho. No, pero a ver, que estuve mirando así diseños y tal. Con el me ayudo a poner la iluminación. Manu hizo los borditos. Y también lo que no he enseñado es lo que hice en el otro episodio. Que bueno, que la gente dijo, es que Maxi ha hecho una mesa de castavientos por niveles. Es que, a ver, creo que lo dijimos en el directo, ¿no? Sí, fue en el directo que dije, pues yo iba a hacer la mesa de castavientos por niveles. Mira, lo voy a enseñar rápidamente. En lo que voy a vaciar todo el inventario que tenga un montón de cacota de la buena. Y así es la enseña. Sí, pero yo quiero que ahí, pues, metas más información. Porque, vale, hiciste la mesa de castavientos por niveles. Pero ahí de por medio... No, 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 escucha. Ahí de por medio falta mucha información. Ahora la cuento, tranquilo. Ahí de por medio faltan muchos detalles. Porque sí, hiciste una mesa de castavientos por niveles. Pero, ¿cómo la hiciste? ¿Y cómo surgió? ¿Y funcionó? Ahí hay muchos énfasis. Vale, a ver, creo que esta que está aquí, este hueco... Sí, vale, está por aquí. Por cierto, estuve mirando el tutorial de Manuel, ya sabéis, spam, 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 de la mesa de castavientos por niveles. Creo que era cuando estábamos en el directo, si no me equivoco. Sí, literalmente estuvo mirándolo. Lo tenía en una pantalla y él haciéndolo en la otra. Sí. Literalmente. O sea, estuvo mirándolo todo el rato. Que él no sabe nada de restos, ¿vale? Vale. Y esto está terminado. Primero nos voy a enseñar que funciona y luego voy a contar la historia en cuestión. ¿Veis? Si pongo aquí, pongo todas las mesas, pues le doy y acepto. Y están todas las mesas. Si pongo aquí sin mesa, pues adiós mesa. Vale. Esto es menos una mesa. Nos vamos a poner una mesa de castavientos, una mesa de castavientos. Pero yo voy a decir una cosa. Fijaos el misterio que le está dando Masi para una mesa de castavientos por niveles. Que es una cosa que está un tutorial hecho por un amigo que le puede preguntar en cualquier momento y no se nos manda. Y lo está diciendo como si él no te ha hecho las pirámides a mano. No, no. Es como si se siente orgulloso. O sea, mira lo que he hecho. Ha sido mirando un vídeo y copiando cada cosa del vídeo. Y no tengo ni puta idea de cómo funciona nada de lo que hay aquí atrás. Pero oye, que lo he hecho yo, ¿sabes? Pero es que lo más gracioso era que como estábamos en directo, yo estaba mirando el tutorial sin sonido, ¿no? Para poder hablar del directo. ¿Y qué pasó? Que al final hago... Encima. Hago... Ah, vale. Diciendo esto, ¿qué? Hago todo el tutorial y cuando le doy al botón no funciona. Y digo, digo, ¿pero por qué no funciona? Y cuando te mira en directo me pongo así y le digo, Manu, tío, es que hice la mesa que está en estos niveles y no me funciona. Y dice, a ver, a ver. Llega Manu, empieza a mirar aquí. Toca un comparador, le pone la antorcha, la activa, la desactiva. Hace un rollo ahí y de repente ya funciona. ¿Y qué pasa? Que no había dado cuenta de que había puesto los comparadores y los repetidores al revés. ¿Qué? Viva el rey del arresto, Masi. Ay, Dios. Pero es que, a ver, es normal porque lo estaba escuchando sin sonido. Luego lo volvía a escuchar con sonido y decía, ponemos este repeater mirando para aquí a dos tics. Y claro, yo eso no lo escuchaba. O sea, que en verdad tengo excusa o no tengo excusa. Si tú lo dices. Ay, Dios. Y, bueno, después de esta pequeña granja granero, como lo quieras llamar, que por cierto, esto se suele ver muchísimo en las típicas pelis de vaqueros que van por el campo, ¿sabes? El típico granero rojo y blanco toda la vida. Pues luego me gustaría... ¿Qué película de los Hamish? ¿De los Hamish? ¿Pero por qué hay que sacar con eso ahora? Hombre, es que es verdad. Los Hamish siempre viven en pueblitos con graneros, tío. Sí, es verdad, tío. Pero bueno, a mí también me recuerda un poco a la serie esta. ¿Cómo es la serie de los zombies? De Walking Dead. Me recuerda a los graneros de la niña. Pero bueno, eso fue hace... Dios, ya se ha mucho tiempo que no lo sé. Pobre niña. Ese fue el final de una temporada. Sí, hasta ahí me quedé ya en Walking Dead, ¿sabes? Ya a partir de ahí ya no vi más, creo. ¿En qué serie es? Walking Dead. ¿Por qué? ¿Qué hay de raro? ¿Lo he dicho mal? No, no, no. ¿Lo he dicho bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, pues después de hacer este pequeño granero, me gustaría empezar a clasificar las ovejas por colores. Para eso necesitaremos un montón de ovejas blancas. Las vamos a separar. Y ya sabéis que si le damos con el tinte, pues las coloreamos. Así podemos tener lanas de colores. ¿Por qué? Porque se pueden hacer un montón de cosas chulis, spoiler, spoiler, con lanas de colores. Ya vosotros podéis pensar qué queremos hacer. Solo hay que ver una serie que hace lo mismo. Yo no sé ni de lo que está hablando. Yo no tengo ni puñete ni idea. Yo, pues entonces, tú no eres muy fan de Alex el Capo, entonces, ¿no? Eh... No normal. Claro. Lo justito, la verdad. Yo siempre lo he dicho. De Alex el Capo me he traído todo menos su survival. Y es que no sé por qué... Para survival ya tengo el mío. La gente dice que me parezco a Alex el Capo, tío. Pero no, o sea... O sea, sí. O sí. Tú, Manu, espérate. Con nadie hace que quiere que parezca a Alex el Capo. ¿Tú crees que me parezca a Alex el Capo? A ver, yo que te he visto en persona, ¿vale? Sé que no te pareces a Alex el Capo ni en las pestañas. Pero hay que reconocer que tu cámara, la webcam con la que te grabas, no tiene una alta definición. O sea, no es una cámara que te pille bien los rasgos, porque se nota que no tiene una buena definición. Y como se ve así como medio borrosa. No es borrosa, pero tampoco es nítido. ¿Sabes? Y como ahora te dejaste la barbita y tal, pues la gente dice... Bueno, pues tiene un parecido a Alex el Capo. Pero en realidad, Max y Alex el Capo no se parecen en nada. Si es mucho más guapo, ¿dónde va a parar? Claro, y más sexy. O sea, una cosa viene con la otra. Claro, claro. Exacto. Y además, Maxi es mío, así que no lo miréis. No lo miréis. Pasad por la calle y todo el mundo me esquiva la mirada. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto bullying? No, no, es que a ver. Tío, te digo una cosa. Vamos los dos juntos por la calle de la mano, como vamos siempre. Y te miro a otro pavo y le parto... Si te miro a una tía, no pasa nada. Pero si te miro a otro tío y te pone ojito y te guiño o lo que sea, es que lo reviento, chaval. Tú eres mío. Ese culito tiene nombre. Que la gente solo me vio una vez anteriormente y fue en el especial 10.000 tuyo, que fue ya hace un año, ¿sabes? Hace un año, tío, que hicimos el especial. Y te ha cambiado la cara en un año, que flipas, ¿eh? Claro, no, sino que antes no tenía barba y ahora sí. Ya está, no ha hecho la diferencia. Y claro, la gente no se acostumbra. Me han mandado fotos por ti diciendo más sí el de antes y más sí el de ahora. Oh, no sé. Pues yo me veo igual. O sea, no sé. Yo me veo igual. ¿Hace un año de eso, Niguel? Sí, hace un año, tío. Es un año que no nos vemos en persona ni nos damos... Gracias a Dios. No he dicho nada. Gracias a Dios. Tío, ¿cuándo haremos un tutorial de Burger King versión 2.0? Pues cuando nos veamos... Bueno, en la de Kinghan no, porque por lo visto no vas ahí, en Laker. Así que, no sé. Algún día nos volveremos a ver, si Dios quiere. Oh, ese día... Ya tú sabes, papito. Y te voy a inflar a... Digo... Sí, amor. Tío, se me ha roto el hacha. Tengo que craftearme otra. Vale, vale. No pasa nada. Ya veis que esto está más o menos terminado ya, el tema de quitar árboles. Aunque, bueno, yo quitaría más por alrededor, porque si no se va a ver el granero muy, muy tapado. Porque, a ver, vamos a echar un ojito por aquí. Bueno... A ver, esto va a ser mucho más alto. Esto es solo la primera planta. Quiero hacerlo de la planta baja, otra por arriba. Y ya, si queremos almacenear mucho, mucho trigo, pues hacemos un pequeño sótano lleno de bloques de paja. Bloques de paja. Bloques de paja, ¿eh? ¿Lo habéis entendido bien? Ahora sí lo he dicho bien, ¿no? Podría decir trigo, pero el tío sigue diciendo paja. ¿Por algo será? O eno. Podría decir bloques de eno, pero no. Sigue diciendo paja. ¿Se lo está buscando él solo? El vicio, el vicio. El vicio. ¿Qué tal tu codo y tu mano derecha, bien? Y la acompaña de una sonrisa malévola. Es que... Es que, es que... Hombre, es que si no, no mola, tío. Mira, a ver. Vamos a hacer la pequeña entrada. No he puesto bloques de paja. Vale, quería poner espirales. Pi, pi... Pirales, he dicho, ¿sabes? Pilares, Masi. Pilares, pilares. Vale. No sé por qué. Últimamente estoy en plan dislésico, tío. En el episodio que grabamos antes también fallé un montón hablando. ¿Por qué me pasan estas cosas, Manu? ¿Por qué soy dislésico, tío? No me vas a contestar esto a mí porque... Tú me preguntas. Yo te contesto y después el bullying para Manu. Claro, después se quejan de bullying. No, no, no. No me meto. O sea, no voy a contestar algo tan obvio. Lo dejo a la imaginación de los demás. Qué bullying, tío. Es que el tío me lo pone en bandeja. Lo has visto con... Para que me meta con él, ¿sabes? Para que después se metan conmigo y digan... Es que abusate, Masi. Eh, también hay que decir que... Eh, sobre lo del bullying. Que el otro día vos haces por Twitter. Por la foto aquella de la sombrilla, que era una broma. Y segundo. Lo que hablamos entre nosotros... A ver, nosotros nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Y no nos tomamos la cosa mal. De hecho, aquí diréis... Es que lo hacen bullying a Masi. Pero si es en plan broma. O sea, si soy el primero que quiero echarme una risa. Yo me echo una risa aquí cuando... O sea, aunque nos reímos de mí, nos reímos los tres juntos. O sea, nos reímos los tres. No de mí, sino conmigo, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cuánto nos reímos de ti y contigo? Que no me ha quedado muy claro, Nida. Pues un poquito, ¿no? ¡Alcachofa, ¿no? Alcachofa, sí. Alcachofa es la respuesta. La respuesta más linda cuando no sabe qué decís es alcachofa. Pues básicamente sí. Porque la verdad es que preguntan cada cosa. Que si nos llevamos mal. Que si... Aquel día que hubo un tweet que decías. Es que Cornel tiene envidia de Masi. ¿Por qué mejor en PvP o algo así? Pero ¿y esto qué viene? O sea, a ver. Nosotros lo llevamos muy bien. Si no nos lleváramos bien, primero no estaríamos haciendo esta serie. Porque es una tontería. Es una serie subida en la que estamos trabajando. Cuando no nos ocultamos, ¿sabes? El tío hace dos cositas y ya se mete en el saco de todo el mundo. No cae el saco roto, Nida. Vale, vale. Estamos trabajando, sí. No he dicho nada, no he dicho nada. Eh, que yo he cambiado, eh. Nigga Returns. Ahí, el hashtag. El hashtag tope. Sí. Claro, vale. Vale. Dímelo de antiguo de tres episodios, ¿vale? Venga. A ver, episodio 33. Que quede claro, eh. Episodio 33. Se lo voy a recordar a Manu. Dímelo de antiguo de episodios. Porque aquí uno cambia en un episodio de media hora. Y ya empieza ya a tirarse a flores. Como si llevara aquí 20 episodios dando el callo, eh. Yo no digo nada. Pues bueno, eh. Sí, te lo aceptamos, te lo aceptamos. ¿Me lo aceptas como animal de compañía? Te lo acepto, te lo acepto, cariño. Te lo acepto. Porque eres tú, eh. Si llegas al corner, me lo pienso. Vale. Pues simplemente ya ves que está haciendo la planta de abajo. No sé si seguramente... A ver, quiero seguir terminando esto porque... Luego lo que hago es que ahora estoy hypeado, por así decirlo. Haciendo esto, ¿no? Y si yo paro de hacerlo y me olvido, luego ya no tengo ganas de seguir haciendo. Así que seguramente después de este episodio siga acabándolo. ¿Por qué se te están perdiendo las ganas y te habían acabado el episodio? Es más, no hace ni un minuto que dijiste que estabas trabajando a full. No, no, no. No me has entendido. He dicho que después de este episodio quiero seguir trabajando en esto. No dejarlo así parado según termine el episodio porque quiero terminarlo. Ajá. 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 Interesante, ¿no? Sí, sí. Ajá. Interesante cuánto me... Cuéntame más sobre ese tema. Ajá. Pero, pero... Y Conan no para de reírse por ahí de tío, pero yo no sé ni de qué se ríe, tío. Porque no hice nada, tío. ¿Y esto lo de Conan? No, no, no. Yo... Porque después dicen... Eh, Conan le hace bullying a Masi. No, da igual, da igual. Tú acostúmbrate. Yo llevo un año viviendo con eso, ¿sabes? Aquí no podemos gastar una broma ni decir nada porque es bullying siempre, ¿sabes? El pobre Masi siempre llora y le duele. Y el pobre cuando acaba los episodios se va a llorar una esquina de su habitación. Lo que pasa es que los Gui no lo saben eso, ¿sabes? No pasa nada. Tú hablas ya sin miedo. Ya te acostumbrarás ya que te digan... Como eso. Que Masi tiene su... Es que hoy me está recordando un montón al Dr. Nick por eso. Por ejemplo, una cosa se enlaza con la otra cosa y la otra cosa se enlaza con esto y... Y se explica... Bueno, se explica. Vamos a dejarlo ahí. Hola, Dr. Nick. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. El rechacito bambisito. Ay, Dios. ¿Qué es eso de bambisito, tío? Tío, ¿no viste el vídeo en el que Dalas explica qué significa bambisito? Pero bambisito es canario. O sea, eso es canario de la vida, ¿eh? No. Eso era una palabra que se usaba antes, pero no tiene significado. Bueno, ¿tiene significado? Bambisito. No. Bambisito no tiene ningún significado. Dalas lo explica en un vídeo. Hice un vídeo hablando únicamente de qué significa bambisito. ¿Sabes lo que significa bambisito? ¿Un bambi pequeñito? No sé. Es bambisito, creo, ¿eh? Eso, bambisito. Sí, sí. ¿Sabes qué significa? No, no, dime. Lo que tú quieras que signifique. Dice, se usa para todo. Conar es bambisito. Este cartel es bambisito. Vete a tomar por bambisito. Es la palabra que cabe en todos lados. Bien, ¿sabes? Úsala cuando te dé la gana, que siempre tiene significado sobre lo que lo use. Esa fue la explicación que dio. Sí, vamos, es una palabra que tiene el significado que tú quieras. Exacto, exacto. Es muy versátil la palabra. Oye, más si me cago en tu bambisito. Vete a tomar por bambisito. Oye, este bloque es bambisito. Y lo que es que lo interpreten como quieran. Uy. Bambisito. Interpretación es libre, bambisito. Uy, pero qué bambisito todo. Uf. Ah. Ahí ha sonado mal. Ahí, ¿no? No los cinco minutos de antes, no. Ahí. Justo ahí. Ay, Dios. Vale, vale. Esta va a ser la entrada. Esta es una puerta corredera de estas. Bueno, quizás la quito. Le voy a quitar una más porque si no, de corredera es que esto va a taparlo todo. Así que a ver, quito este de aquí, pongo bloques de madera y ya tendremos una puerta más o menos medio cerrada. No, no me pregunte por qué, pero ¿sabes que se me ha venido la cabeza? Ah, ah, ¿es de Dr. Rick también? No, 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 no. No es de ti, es que ya ahora la palabra bambisito no se me quita la cabeza y no paro de repetir una cosa en mi mente y es Reticasito, bambisito, mueve tu cuerpo. No sé por qué. Pero, 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 what? Reticasito, bambisito, ahora no me acuerdo de la letra que la canción original, solo sé decir eso. Madre. Como en la canción, tío. Yo ni siquiera sé de qué canción habla. Bambisito, mueve tu cuerpo. A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo. Esa canción, no sé cuál es. Bueno, pues ha quedado, ha quedado bastante guay. A ver, esta es la parte de abajo del granero. Luego, eh, si veis películas de estas, como de que antes de, ¿cómo se llamaban los, los eso? Los Amish. Eso, los Amish, pues tiene una especie de arco superior. Así que bueno, ya, ya lo haré. Necesitaremos un montón de escaleras de cuarzo y demás. Dime, guapo. No quieres comentarnos nada sobre este granero? Algo así, no sé, curioso, especial. Sí, que este granero no es que me lo haya inventado yo, sino que este lo puedes encontrar en el mapa de los juegos del hambre de Turbulence. No, no, algo más especial. No sé. Tú tienes dos pantallas en el ordenador, ¿no? Sí, tengo dos pantallas en el ordenador, pero antes, a ver, no. Pero no, no, solo tengo un Minecraft abierto ahora mismo. O sea, yo lo que hago para fijarme en esto es, abro el Minecraft aquí y el otro Minecraft para ver cómo es el granero y ya está. Pero no, ahora mismo está cerrado, ¿eh? O sea, que ni siquiera es una idea original tuya, ¿no? A ver, tuve la idea de poner el granero, no lo vamos a hacer igual, pero quería hacer la parte. Me voy al jacuzzi, dejarme en paz. Dice, dice, nota. A ver, la idea es original de hacer un granero. Ahora el granero no es copiar. Se quedó tan ancho el nota. Dejame al niño, ¿vale? Yo estoy aquí en el jacuzzi. Hoy, hoy me toca mi día libre. Ya he hecho lo que tenía que hacer en el nether. Ahora, iros todos a dos por cubos. Eso porriste de mí. ¿Eso quién has sido tú, Massimo? Yo estoy en el jacuzzi, con... Yo estoy en el jacuzzi, así, ¿eh? Massimo, me parece a mí que vas a morir, ¿eh? Yo que tú corríe. Sabes lo vengativo que es Corner y además le sobra barba para eso y para más. ¡Cuidado! ¡Pelea, pelea! Quiero grabarla. ¡No, no, no, no! ¡No te ríes de Corner! ¡No te ríes de Corner! Es que si un poco salseó este episodio no podía acabar aquí. Así que, bueno, esperamos que haya estado muchísimo este episodio número 30 de Subir a las Platanados 3. ¡Apoye todo para más! Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otro pederitos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Golidio! ¡Ah! 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 ¡Ah!